los daison principios en el cine avenida cita con ritmo jose ferrande presenta y como estrellas los daison los principios de camilo sexto en vivo y en directo los daison en el cine avenida alcoi camilo sexto elegancia camilo si esto siempre amado al mundo y a los suyos qué mirada tema de camilo que tengas un bonito recuerdo mirada penetrante enamorado de la vida portada clama mi voz al viento y susurra a vuestros oídos para que vuestros corazones escuchen y no me echéis al olvido es lo único que pretendo no si camilo siempre siempre camilo nunca te echaremos al olvido impresionante gesto en un escenario delante de tu público de tu gente o camilo sexto la flor de la vida el encantamiento el amor siempre representando y cantando al amor camilo sexto camilo sexto la voz camilo blanes cortés sus ojos su vida entregado a su gente siempre elegante sus gestos en el escenario provocativo provocativo atractivo y elegante abriendo los brazos ante todos y para todos grande camilo sobre el escenario grande su vida grande su historia y lo recordaremos como grande con el micrófono es increíble imposible imposible ya han habido algunos proyectos de mausoleo para camilo sexto pero que son solamente proyectos aquí camilo entregado a la tierra a la arena y al mar en directo solo el cielo y tú sabéis cuánto te quiero genial camilo solo el cielo y tú sabéis cuánto te quiero en el escenario comiéndose el mundo porque el mundo se entregó a sus pies como padre cumpliendo cantando solo sé que quiero y lo demás carece de importancia grande camilo sus declaraciones solo sé que los quiero y lo demás carece de importancia camilo sexto cantando camilo sexto escribiendo camilo sexto componiendo camilo sexto artista internacional artista internacional de aquí al cielo abrazando al cielo iluminando al mundo con sus brazos abiertos recibiendo la gloria del espectáculo del espectador grande camilo sexto en su jesucristo superestar en medio de todos resaltando la figura y genio que fue grande camilo sexto gracias muchas gracias grande